Vean estas imágenes. Un hombre de 42 años de edad se disfrazó de estudiante para entrar al baño del Colegio de Mujeres Rosa de América de la ciudad de Huancayo, en Perú. El presunto acosador que vestía el uniforme con falda y hasta trenzas fue identificado como César Walter Solís Calero. Entró a la escuela, escuchen esto, para grabar y tomar fotos de las alumnas en el baño. Sin embargo, fue descubierto por la subdirectora cuando salía justamente de los baños, por lo que fue detenido inmediatamente por las autoridades. Los padres de familia exigen no liberarlo, pues además le hallaron uniformes de otras instituciones educativas. Ahí las imágenes de la detención de este sujeto de 42 años hallado en el baño de una escuela tomando fotografías a las médicas. Gracias por ver el video.